Si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo que suba Sin más que decir que empiece el vídeo La parte 2 y la parte 2 van a ser bastantes partes porque este juego, bueno, sé que son pocas misiones pero son largas Y además que ahorita no tenemos habilidades ni para correr y además que tengo que hacer algunos minijuegos para poder obtener dinero y comprar habilidades Ya que acá se tiene que comprar las habilidades No sé si sirve así pero me voy con Alex Marce a todo normal, igual no sirve casi nada Un momento completo Target is in the building Target is hot, light it up Y aquí vamos aotre Bueno si empieza la segunda misión creo yo que sé va a ser la segunda misión para mi Es el Bueno, en este objetivo En esta misión, lo que voy a hacer es capturar a ese men Bueno, pues Vamos a ir Uff, helicóptero, aquí sí debo hacer un desmadre primero, creo Sí, debo atacar a todo Uff, menos mal ¿Qué pasó ahí? Y acá va a aparecer, si a un militar le va a aparecer arriba ese icono Es porque está llamando a su gente Y yo como pendejo ya justo la estaba atacando No, no, la jodí Asalto, blalalala, huye a la zona antes de que llegue más allá Tengo que huir, ok ¿Dónde están los helicópteros? Quiero verlos Cambio, ahora puedo cambiar Ah, ya, lo que debo hacer era evitar a los militares, ya me acuerdo ¿Qué debo hacer? ¿Matarlos? No me acuerdo Bueno, voy a decir que eso es lo que debo hacer Y ahora sí, lo que debo hacer es eliminar Con un auto, acá hay gente En este auto Anda, ya te vi Vamos a atacarlos desde aquí Ahí te ves Bien, vámonos ¿Y ahora dónde? ¿Otro más? Ah, no Listo, vámonos Tenemos que irnos ahora Aguanten Listo, a ver si vámonos ¿Dónde está el helicóptero? Arriba ¿Le cae? No, le cayó Creo yo Uy No, 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 misil, misil, misil Necesito capturar a alguien Para, pues, para tener vida Bueno, aquí está el tanque Ahí está el men Tengo que sacarlo de ahí Bueno, ahí debemos destruir el tanque Con esos misiles Porque obviamente más no nos van a violar Son muy efectivos, ya lo sé Sas, quiero tu vida Quiero tu vida Quiero la vida Dámelo Listo, vida llena Bueno, primero vamos a No, no, no Vamos a hacer la misión Porque esta vaina de Me vamos a matar a toda la gente Uno menos Otro menos Creo que solo eran dos Sí Listo Uy, lo he destruido Uy Corre, corre Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Toma mierda Otro piteo de la trama Bueno, vamos a ver Doctor, intenta mantener la discusión a nivel alto Necesito saber lo que estamos tratando en la tierra Su efecto es variable Cuando se manifiesta Se hace que la estrada de Idaho Se ve como el caldo común No necesito recordarles, señoras y señores De lo cerca de que llegamos Al punto de no regresar en Idaho El cuerpo de Mercer Es una bomba Filada con este patogén Esperando para salir Y ahora está cerrado en la ciudad Trabalálo en cualquier cosa Y ahora está cerrado en la ciudad Yo diría muerto o vivo Pero no estoy seguro de que esas clasificaciones No necesito escapar Vamos a escapar Vamos a anarnia perros Ahí se ven Uy, ¿qué es eso? Mísiles Me va a violar Corre Rápido Ya, desaparece Bien Listo Misión cumplida Omitir Bueno, necesitamos conseguir bastante dinero No es que sea fácil Revención 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 Era el único pensamiento En mi cabeza El único que podía llamar Mi Sabía que Gen Tech Era la clave Lo que hizo Fue sentido Yo trabajé allí Yo trabajé allí Yo había tenido que investigar sus operaciones Y luego había la luz Lo que me cambió Erasó mi pasado Debe que empezó allí Yo pensé que si pudiera encontrar quien estaba ejecutando Gen Tech antes de Black Watch Erasói ellos también Puedo encontrar mi pasado ¿Qué piensas que te ganaste? Respuestas Quiero encontrar lo que me pasó La razón Alguien 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 Nunca pensé que ella Alguien 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 Y así es Como viene la historia Poco a poco Día 3 de infección Son como 10 o algo Días Como dos semanas Creo 3 Día 3 de infección Bueno Lo cambio Y acá es donde Ya podemos Ser lo que sea Si Hacer las misiones De carrera De los minijuegos Que son lo de verde O Seguir con la misión Principal Así que yo voy a Siguir con la misión Principal Porque Bueno Aguantense Voy a revisar el mapa Aquí está una Salto aérea No sé No sé de qué era Esto volando alto Esto era planeo No sé Era planeo Y no tengo Y no tengo La habilidad Planeo Todavía Planeo Para Volar Más o menos Planear En el aire Ha ganado puntos De evolución Consigue Un modo De retene Mio O Completando Misiones Puedes invertir Ahí está Las mejoras Eso es lo que yo Quiero Ver Las mejoras Ahí está El planea Lo que quiero Y el brío aéreo Que bueno Así tengo más ventajas Todavía no tengo Tengo Para correr Todavía no No tengo O si Bueno Casi puede ser Ahorita es el modo Libre Ya lo sé Carajo Necesito aumentar El ¿Cómo se llama? El sprint Para poder correr Más rápido Pero bueno Lo que tengo Es esto Nomás Y el brío aéreo Así que vamos A la misión Rápido Que esto va a demorar Un año Bueno Si en el tejado ¿Qué es lo que se llama? Zook Está disengaged Y está moviendo Covertamente Wtf Persona resplandeciente Del tejado Comienza la misión Con el típico Ya lo sé Vámonos No ¿Qué estoy haciendo? Ahí está ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Dios mío No lo hagas Lo siento ¿Qué es lo que se llama? No hay nada Bueno No hay nada No hay nada Yo he mirado En tu laptop Laptop Yeah It came in a package The day after You went AWOL Look I've seen that girl before Well It makes sense There are only two names In the file One is yours The second is this woman Elizabeth Green She's still in isolation At the Gentech building Do you know who she is? Hey Whoever she is She knows more than I do Thank God She's just a girl What kind of fucking monsters Are these people? I can't remember Axiom will sweep to the river Grimstone will encircle the entire sector And obtain anyone moving through the area I want this contained by daybreak Sir, there are nearly 100,000 people in the blue zone I'm not interested in excuses Get it done I have a situation I think your team is well suited for, Captain How long until your men are in place? We're prepped and waiting for orders We can be wheels up and boots on the ground Anywhere in the city in 15 With respect, sir A suppression operation in a city of 12 million Is slightly more than my men can handle The situation has already evolved, Captain You're not participating in the containment action Your team has a single target Alex Mercer Code name Zeus He's carrying a new strain He's eliminated 50 of my men And smashed through a two-foot steel door You're interested? I'm your man, sir I don't need to tell you what's at stake I'm your intention of Well, I want you to remember those men The white men If it is, Jayce No, I want you to remember all lengths andlegen the wicked videos of that black men that was in the comic Because He's the He's the Theistic He's able He's more or a antagonist Anesthetize Luego nos saliamos con ese huevon Al que al final va a pasar algo interesante Uff, esa misión y esa vaina Cuando descubro quien es ese huevon Es otra cosa Bueno, va a ser como uno de los jefes Que nos peleamos antes Bueno, sabemos Alex Mercer como se camufla También con el disfraz Ese huevon también tiene la misma habilidad Y bueno, al final van a descubrir Que chucha es, que monstruo es El Capita Cross creo que sí una vez Uff, ahora debemos ingresar a los agentes Ya bueno, a ver Este traje de DS, no sé por qué Pero alguien importante así Que rescate a Alex Mercer De la situación de 5T Ya bueno, este no sé por qué Esta persona no sé por qué lo detecta como Como si fuera un militar O algo así Creo que es alguien importante Bueno, aquí el problema va a ser Esa cosa que nos detecta Podemos sabotearlas creo también Variables, ya lo sé Ya, acá debemos capturar A ese tipo de personas Debemos capturar para que Para que nos dé Una especie de llave Para entrar a las oficinas Uy, ahora que debo hacer El rescate Entra a las instalaciones No, no, no Me hueveo Me hueveo A ver, aquí sé No, acá es primero Desaparecer No, acaba con la Alerta antes de entrar Uff, a esos no les importa nada Se bajaron a un Milón civil Y acá La forma de Tenemos que ocultarnos como sea Cambiar personaje A ver, desaparece Ya, a ver Ya está listo Buena gente Aquí no pasó nada Solo estoy practicando Mi salto aéreo Listo Entra a la gente Ya está listo Ya está listo Elizabeth Green 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 Green ¡Suscríbete al canal! 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 patadón en toda la, maldita, bueno ahora si lo, oh bueno creo que era, bueno sé que van a aparecer bastantes, ahorita nos van a dar la cosa de explotar las bombas, lo que está ahí, las bombas de Ellie, no, 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 acá son varios, acá son varios, ya lo que voy a hacer es, agarro un rip, no puedo agarrar tanque, en serio ya que podía agarrar, yo no me acuerdo, este de acá, ah puedo agarrar, ya me acordé, puedo agarrar lo que está destruido, uff, no, 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 bueno no sé cómo era la dinámica aquí, si es que debía agarrar los, las bazookas, las bazookas, las bazookas, las bazookas, donde las bazookas, ya que es donde debo capturar este men, quiero más vida, lanzagranadas eran, ya no importa, no bajan ni mierda, puta madre, prefiero la bazooka, no sé cómo mierda los voy a, los voy a, los voy a matar, sabiendo que estas mierdas me van a seguir a todo el puto rato, uff, 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 consúmelo, bien, ahora vamos a seguir con otro, uff, viene otro más, ya dame la dinámica de destruirlos, uff, puedo noquearlos así, listo, ahora sí, derrota a los cazadores, necesitamos destruir todas estas, todos los tanques de combustible, bueno, ya está, ah, estos no nos van a dejar ni cagando, bueno, podemos destruirlos desde aquí, ya está, uno menos, otro más, bien, otro menos, vámonos, 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 queda cuatro, uff, uju, bien, otro menos, vamos, vamos, si se puede, si se puede, no, 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 me tienen que correr, me van a matar, me van a matar, no salto, no, no tengo, no, de verdad no tengo adrenalina, necesito comprarme esa habilidad, la habilidad de adrenalina, pero no sé si es que tendré, no sé si es que, no, si es que se podrá comprar antes, porque la de adrenalina era que me daba un poquito más de vida, pero estuve en la cuta de morir, vamos, 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 si se puede, si se puede, otro más, uff, vamos, si se puede, así nomás, así nomás, no, cabrón, vamos, si se puede, vamos, si se puede, si se puede, falta uno, vamos, 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 bien, lo hice, que explote toda la mierda, ahora pe, teman, van a temer, sí o sí, la primera base que mandemos a la mierda, porque luego nos van a mandar a hacer mierda a otras bases, evento, misión cumplida, desbloqueamos un nuevo, no, 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 bueno, hasta acá ya lo dejo, porque ya me faltan muchas cosas todavía, para desbloquear, creo que cada una cinemática, no, uff, bueno, pero les gusta este video, no, sé, o sea, yo soy el que se resuelve, dale like, suscríbete, para ver más contenido de mierda, como esto, adiós.